Hola que tal mi gente de youtube, aquí ARKANO9 les trae una nueva batalla, pero sin antes decir un saludo para todos los arcaninos que siguen este canal de ARKANO9, tengo una batalla del formato NU en contra de Edwin Newgate, veamos a ver al equipo, tengo a mi buffalon, Psyduck, Electrod, Avaluk, Charizard y por último Amy Wisin, por parte de él tiene a su Keglion, Pinsir, Bulbid creo que es, si no me equivoco, Stelix, Electros y por último a su Gorkes, un equipo bastante bueno de su parte y una batalla un poquito larga, podría decir, no está peleando mucho y perdón por no subir el día de ayer o antes de ayer y es que estaba llegando muy tarde del trabajo, simplemente llegaba para dormir y para trabajar al día siguiente, pero bueno aquí encontré un tiempo libre, entonces es momento de empezar por la batalla, él empieza por enviar a su Gorkes, mientras que yo voy a enviar a mi buffalon aquí, prediciendo un willowisp, llama mi buffalon para usar a mi charizard, ya que el willowisp willowisp no le va a hacer nada, pero él decide hacer un cambio, y ya usa a su Stelix, que es tipo metal y tipo tierra, pero yo uso flamethrower, super efectivo, le llego a activar su habilidad Storde, quizás le predijo un cambio, puede ser que uso las Stairbox, Stairbox que la cual me beneficiaría para después, ahora con flamethrower más, termino por debilitar a Alex Stelix, sale su redship que vendría a ser su volvit, pero diciendo que va a usar un Thunderwave, por eso que envío a mi ELECTROAD, y bueno y una buena predicción en mi parte, porque si va a usar el Thunderwave y eso no le afecta en nada a mi ELECTROAD, él le usa usa ahora Confuse Rate, esperando que mi Pokémon no se confunda para poder atacar a este bicho barregón, no se tiene diabetes, no se que tenga, pero bueno esta gorrito ahí, use un Ballswitch, le hago un daño regular, un poquito aumenta de la mitad, ahora en el cambio va a salir mi BUFFALAN, que por cierto veo que su Pokémon tiene los Lefters, no me había percatado anteriormente, él prefiere hacer un cambio, más o menos piensa que voy a usar un ataque tipo normal, como vendría a ser Head Charge, lo cual es una buena predicción de esa parte, porque envío a su Gorges, que es tipo fantasma, por eso no le hacen ningún daño, pero me veo obligado a hacer un cambio, llámame BUFFALAN para usar a mi Wizard, así que lo que va a usar es el Trick, cambiando los objetos, los objetos quiero decir, los objetos, yo recibo el Like Intel, mientras que recibe Black Cloth, lo cual para él es un poco mal, ya que va a perder puntos de salud cada turno que pase, entonces yo aprovecho para usar las Toxic Spikes, y después para cada Pokémon que entre al campo de batalla, reciba, o se venene, quiere decir, y reciba cada turno daños por las Toxic Spikes, él usó Leech Seed, se recupera a punto de salud, pero bueno, no va a ser suficiente, ya que ahora envío a mi Gold Dog, para poder usar un Ice Bean, él también hace un cambio, va a enviar aquí a su Red Sub, que vendría a ser su... BUFFBIT, tiene los Leftovers, recupera a punto de salud por los Leftovers, pero el Toxic o el Poison, le hace un daño más de lo que le recupera los Leftovers, así que nuevamente hago un cambio, voy a enviar a mi Electrode, prediciendo nuevamente un Turner Wave, pero en esta ocasión es diferente, ya que él sabe que tengo mi Electrode, él fue por el Confuse Ray, así que mi Electrode está confundido, mientras que él sigue recuperando a punto de salud, pero el Toxic va a hacer su trabajo, dejándole casi en amarillo, pero bueno, aquí está nuevamente mi Pokémon, se confunde, no es capaz de atacar, él aprovecha para usar el Side Meek Toast, todavía puedo atacarle una vez más, así que estoy esperando que mi Electrode no se confunda, para poder eliminarlo sin ningún problema a este BUFFBIT, pero mi Electrode se vuelve a confundir, y entonces aquí BUFFBIT va a aprovechar para usar el Side Meek Toast, debilitando a mi Electrode, bueno, aún así Electrode hizo casi algo de trabajo en esta batalla, es momento de enviar a otro Pokémon, voy a enviar ahora a mi... a que Pokémon había enviado, voy a enviar a mi BUFFBIT, ya que mi BUFFBIT es un poco lento, así que un Thunder Wave no... no le causa mucho problema, él prefiere hacer un cambio, va a enviar a sus Gorgas, pero esta vez fui por el Poison Jab, creo que estoy seguro, no... así, fui por el Poison Jab, le hace un daño, no tanto ese daño que le causa, pero el BUFFBIT está haciendo de trabajo, más el Toxic, así que nuevamente uso un Poison Jab, no le llego a eliminar, es un golpe crítico, él usa Trick or Treat, no creo que haya importado tanto el... el... el golpe crítico, ya que... el Black Slot, más el envenenamiento lo hubieran debilitado, por... por ver el daño que le había causado anteriormente... ahora va a enviar aquí a su... Keckling, más o menos, preciendo un cambio, como un Power Punch, envío a mi Wisin, pero él va a usar aquí... el Charsnick, lo cual es un golpe neutro en contra de mi Wisin, el daño que le causa no es mucho, mi Wisin lo puede... lo puede aguantar muy bien, así que el Toxic está haciendo un trabajo a su... a su... Keckling, así que esta vez sí aprovecha para usar el Power Punch, mientras que yo voy a usar Flamethrower, el daño que le causa no es mucho, ven ahí que le causó... que le causé casi nada, él nuevamente va a usar el Power Punch en contra de mi Wisin para que aumente su ataque y esta vez va a estar más 2, pero lo que él no sabe es que mi Wisin tiene el Clear Smoke, así que su ataque va a regresar a la normalidad para poder debilitarlo después, veo que su Pokémon tiene... también tiene los Left Towers, otro Pokémon más con los Left Towers... bueno, a mi parte no me gusta repetir los retos, nuevamente le voy a usar Power Punch... yo aprovecho para usar Slash Bomb, esta vez le hice un daño un poco más de lo que le hizo... o lo que hizo Flamethrower... y si por las dudas voy a usar Clear Smoke nuevamente... él aprovecha para usar el Aerial Ace... no me llega a eliminar, lo aguanto con 22 puntos de salud... aprovecho para usar Clear Smoke... uff, lo dejo en casi nada... Left Towers recuperando el punto de salud... el Poison haciendo su trabajo, no lo llego a eliminar... creo que si hubiera usado el... Slash Bomb... lo hubiera eliminado... pero bueno, él va a usar Power Recover... la cual... ah... un poquito... me deja un poquito mal a mí... porque ya... o sea, es una situación mala... ya que... Recover... lo recupera una buena cantidad de HP... estoy... esperando por... el punto clave... para poder enviar a mi Búfalan... y poder atacar a Keke... cheque aquí... ya estoy con 14 puntos de salud... voy a usar Clear Smoke... ah... entonces... aquí es... momento clave... para hacer un cambio... porque estoy seguro... a que... va a... va a usar... Recover nuevamente... ya que estaba su vida roja... eh... llamo... a mi Wilson... para enviar a mi Búfalan... y para poder eliminarlo... voy a usar... el Airquake... el Airquake... el usar Recover... todos sabemos... que Clickon... no tiene muy... muy buena defensa física... toda su defensa... o tiene muy buena defensa especial... pero su defensa física... apesta... así que uso... voy a usar el Airquake... para ver... que tanto daño... le voy a hacer... le voy a hacer... este que... él usa... el Ghost Sive... quizás... pensando que iba a ser... otro ataque... como... super power... para que... se convierta... primero en fantasma... y así no lo pueda... no lo pueda... lastimar... pero bueno... yo fui por Airquake... y terminó por eliminar... a Kecleon... ahora va a salir... pincer... más o menos... prediciendo... que va a usar... el Close Combat... hago un cambio... envío a mi Wilson... gracias... a las piedras... eh... eh... veo que... lo que va a usar... es... y no hace... también... que su habilidad... no se active... que vendría a ser... eh... Maxi... es momento... de usar... a mi Charizard... para usar... el Flamethrower... y poder eliminar... a este Pokémon... pero... él prefiere... hacer un cambio... a su... a su Electro... el Flamethrower... no le hace mucho daño... un poquito menos... de la mitad... me veo obligado... a hacer un cambio... para enviar... ahora... a mi Buffalant... que va a recibir... el... Thunder Punch... el daño... que le causó... no es suficiente... para eliminar... mi Buffalant... lo aguanto... bastante bien... uso... Head Charge... esperando... poder eliminar... a este... Electro... y así es... lo llevo a eliminar... pero... gracias... mi Buffalant... mi Buffalant... hizo un buen trabajo... aquí... eliminando... casi... 23 Pokémon... pero... ahora... envío... a mi Psydog... mientras que... le envía... aquí... pero... él... aprovecha... para usar... el... recuperando... casi... su vida... dejándole... casi... llena... y aprovechando... nuevamente... usando... Hydro... el daño... no es... no es mucho... pero... acá... tiene... el Toxic... o... el Veneno... me está... ayudando... a lo molesto... a los... a los... a los... a los... a que me pueda confundir... y me ataque... por mi cuenta... y así es... Goldock... no es capaz de atacar... y se confunde... y se golpea... a sí mismo... entonces... eh... nuevamente... voy a tratar... a sacar... a este... un... Goldbit... esta vez... ahí la aprovecha... para usar... el Thunder Wave... y adivinen qué... mi... Goldock... va... a... a... a quedar paralizado... no se confunden... pero se paraliza... pero bueno... voy a seguir atacando... a este Pokémon... no tengo mucho... eh... puedo eliminar... con mi... Avaluke... claro que mi Avaluke... ya está limpio... todavía... no ha recibido... ni un daño... y... como veo... como veo... que el Goldbit... tiene muy... muy buena defensa... especial... no creo que... no tenga muy buena... defensa física... así que... puedo... meter a mi Avaluke... y eliminarlo... con... un Rockfly... ya que... es efectivo... en contra de ese... así que... voy a seguir atacando... el... Usa... el... ya que... es más rápido... por usar el... yo uso... Hydro... Hydro Jump... quiero decir... Hydro Jump... pero... no lo elimino... me queda... 54 puntos... de salud... él aprovecha nuevamente... para... usar... el... Simi Toast... me deja... con... cuatro puntos... de salud... yo aprovecho... para usar... el Hydro... la cual... no me paralizo... eh... lo llevo a eliminar... eh... como su pincer... bien hace... el Choice Scarf... pensó... que... ninguno de mi Pokémon... iba a ser más rápido... que su pincer... que por cierto... no... ninguno de mi Pokémon... por ahora... no es más rápido... que su pincer... así que su habilidad de... pincer... se activa... que vendría a ser... el Moxie... ahora está más uno... en ataque... más que es... Choice Scarf... pero... aún tengo... a mi Charizard... y... gracias a las piedras... que él puso... en el... segundo turno... tercer turno... hace que... mi Salad Burris... active... aumentando... mi velocidad... aprovecho... para usar... flamethrower... super efectivo... en contra de... pincer... más habilidad... blaze... que se había activado... y esto va a ser... la batalla... en contra de Edwin Newgate... espero que le haya gustado... la batalla... aquí se despide... arco...